No señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al juez, no, 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 no señor, yo no me casaré, estoy enamorada pero me aguantaré, yo no me caso nanita querida, porque la vida es puro vacilón, no puedo hallar el amor consencido, que sea la dicha de mi corazón, por eso quiero pensar un poquito, pa' no meter las cuatro patas de un calor, al encontrarme un amor le digo venga si usted al rato digo pues no, no, no se puede, y si se quiere amarrar, le digo yo no podré, mejor se busca por ahí otro querer. No señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al juez, no, 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 no señor, yo no me casaré, estoy enamorada pero me aguantaré, yo no me caso nanita querida, porque la vida es puro vacilón, no puedo hallar el amor consencido, que sea la dicha de mi corazón, por eso quiero pensar un poquitito, pa' no meter las cuatro patas de un calor, al encontrarme un amor le digo venga si usted al rato digo pues no, no, no se puede, no, no se puede, y si se quiere amarrar, le digo yo no podré, mejor se busca por ahí otro querer. No señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al juez, no, 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 no señor, yo no me casaré, estoy enamorada pero me aguantaré. Buenos días Gloria, ¿cortando flores para la virgen? Ni modo que las cortemos para usted. Quería decirle algo Gloria, pero creo que será mejor que antes hable usted con su papá. ¿Hablarle de qué? ¿Qué le sabrá explicar mejor que yo? ¿La veré mañana en la iglesia? Eso ya depende de cómo ande usted de la vista. ¡Pepra! Déjela a su edad, todo es excusable. Hasta mañana señorita Gloria. Mi edad, grosero, pesado este. Si supiera que todavía tengo quien me ronde, no le hagas caso y sígueme contando. ¿Dices que hoy lo volviste a ver? Sí hija, más gallardo y más bien plantado que nunca. ¡Pepra! Cualquiera diría que estás enamorada de él. Ay, es que se parece tanto a su padre. A ese sí le conocí cuando era yo muy joven. Ya comprendo. Sí, pero como el hijo. El padre a todas les decía que sí, nunca les decía cuándo. A lo mejor es por eso que deseo tanto conocer al hijo. ¡Gloria! ¿Prefieres verme casada a ese pedante de gollo? ¡No! ¡Gloria!